Hola amigos y amigas del Facebook, del Youtube y del Instagram. Hoy voy a hacer de más Verstappen, que vengo con las zapatillas de Red Bull. Una cosa de esta también me mola. ¡Muchas gracias al de NightCasting! Tenemos polio unidor. ¿Quién va a ser el tercero si vamos? Para mi tributa hay XL. Es que usa la misma talla que yo. No es por otra cosa. Alguna vez que nos hemos dejado los cascos. En la pantalla tenéis el nombre y el nombre de carro. ¡El número uno! Ya podemos subir. Tú eres Checo Pérez, ¿no? ¿Tú eres el Checo Pérez? Yo soy el Mark Verstappen, ¿eh? Bueno, a mi querida amiga del Facebook, voy del Youtube y del Instagram. O un día diferente. Yo soy el主. Ya tengo que ir. Y voy a ir. Yo quiero 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 ir. ¡Suscríbete! 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 ¡Hola Checo Pérez! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Ah, se voy a caer! ¡Ja, ja, ja! Te lo pasas bien o bien? Bueno, lo importante es para te quitar. Me voy arriba del podio. Muy bien, perfecto. Genial. Se hace corto y todo, pero es muy divertida la pista. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.